La pistalsis o el sangrado nasal es una situación muy común, la fuerza originan el 60% de la población en alguna etapa de su vida. Y sí, la sangre al ser muy llamativa puede asustar. Los sangrados nasales se clasifican en epistalsis anterior y epistalsis posterior, siendo el 99% de ellas la epistalsis anterior. Así que si quieres saber algo nuevo sobre tu cuerpo, quédate y aprendamos juntos. La epistalsis se define como el sangrado que se origina en la mucosa de las cosas nasales o de la nasofarígea. Este es un motivo frecuente de consulta en los centros de urgencia ya que se estima que el 60% de la población ha tenido al menos un episodio de epistalsis en su vida y el 6% ha requerido atención médica. Las causas de las epistalsis son variadas. Entre las causas locales vamos a encontrar traumatismos nasales, aire seco o bajo humedad, irritación de la mucosa por agente químico o infecciosos, el uso de medicamentos, los cuales alteran la coagulación o la escapitización, las alergias en los cuerpos extraños, los pólipos de enviación del taíque, tumores o anomalías congénicas. Entre las causas técnicas podemos encontrar hipertensión arterial, trastornos de coagulación, enfermedades hepáticas, renales, infecciosas, alteraciones hormonales o la telangestasia hemorrágica hereditaria. Los síntomas de la epistalsis dependen de la cantidad y la duración del sangrado, así como de la presencia de otras enfermedades asociadas. El síntoma principal es la salida de sangre por la nariz, el cual puede ser unilateral o bilateral y el cual pueda acompañarse de goteo posterior hacia la garganta. La epistalsis puede causar anemia, polémica, shock o insuficiencia en los operadores si es que el sangrado es muy abundante. Además, puede causar ansiedad, mareo, palpitaciones, baleas, náuseas o vómitos en todo paciente con el sangrado. Ahora, teniendo acuerdo de diagnóstico, debemos destacar la exploración física, la cual debe incluir la expresión de la nariz, de la boca, de la farinque y del cuello, así como la medición de la presión arterial, la frecuencia cardíaca y la saturación de OCHI. La arinocopia anterior y posterior nos va a permitir identificar el sitio y la causa del sangrado, así como descartar otras patologías. En algunos casos, podemos solicitar pruebas complementarias como la geneanálisis de sangre, pruebas de coagulación, radiografía, tomografía computarizada o la ansiografía. Ahora, el tratamiento de la epistalsis tiene como objetivo detener el sangrado, presión nasal, el posicionamiento de la cabeza hacia adelante, limpieza de fósforos nasales y la tranquilización de la paciente. Y esto fue todo por hoy. Espero haberte ayudado a entender un poquito el tema de las hemorragias, si son o no son completas. Si tienes alguna duda, déjamela en los comentarios. Recuerda que me puedes encontrar en todas las redes sociales, Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, Spotify, en todas, como el Dr. Vardef. Y aunque estás siguiendo aquí, esto con una forma fácil y rápida de aprender algo nuevo sobre tu cuerpo.